Y es que ahora, en este triángulo casi amoroso, o no tan amoroso, entra una cuarta persona. Y es Ferro. Es Ferro, el ex-contactuiente. ¿Quién sería testigo de ese tatuicidio? Un corazoncito que tienen por ahí, ambos en la muñeca. Y que ahora uno dice que era por el hijo, el otro dice que era símbolo de esta relación que existió, que fue negada. Pero ojo, por ahí reviviendo ciertas cosas en el pasado de combate. Sí, Tufiño negó a Fiorella en su momento, pero en él, tras cámaras de combate, resulta que él le lloraba de rodillas, diciéndole no. Todo lo que yo dije ahí es mentira, yo te amo. A ver, a ver, no te decides. O la niegas por un lado y la amas por el otro. Esas son las confusiones y las inmadurezas que a veces tenemos. Así que vamos a ver esta nota donde Ferro asegura que el tatuaje es por la relación que tuvieron ellos dos. ¡Cantí, Cota! ¡Ay, ay, ay! ¡Taticidio! ¡Oh, my, God! ¿Qué implica este tatuaje de King? Creo que es como, porque fue como por el tiempo de cuando estaba... De la creación de Victoria. Sí, de la creación de Victoria. El tatuaje nunca fue hecho por mi hijo porque en ese tiempo no sabíamos que íbamos a ser padres. Fue antes de que él se vaya a Guatemala. Tuvimos la decisión de irnos a tatuar con el corazón y listo. Un polémico tatuaje fue uno más de los motivos para que Fernando Tufiño y Fiorella Bruno se enfrenten una vez más. Pues hoy, Fercho Gómez, quien fue testigo clave en aquel momento de la vida de Fernando y Fiorella, rompe el silencio y lo cuenta todo. Usted es una de las personas claves y testigos presenciales. ¿Por qué fue que se hizo Fiorella Bruno y Fernando Tufiño ese tatuaje, el corazoncito? El hecho de hacerse un tatuaje es cosa seria y tanto me acuerdo que yo lo recomendé. Fiorella me preguntó que dónde se hacían los tatuajes y yo le dije, no, mira, está el lugar. Bueno, pero por lo que he visto ahora, creo que un tatuaje no une, un tatuaje no significa nada cuando hay o no hay amor. Pero bueno, en su momento el tatuaje se lo hicieron porque tenían una relación. Sí, muy testigo de eso, te lo puedo asegurar que había mucho amor, pero parece mentira. Un día puedes amar, otro día puedes odiar. Así que ese es el caso de los chicos. Dicen que cuando hubo fuego, cenizas quedan. ¿Será que uno se olvida de la noche a la mañana de la persona que ama? En lo personal yo creo que no. Yo creo que olvidarse de una persona que amaste, más aún que tienes un vínculo con un hijo, es más complicado. Pero como yo digo, yo no sé los sentimientos de esa persona, pero por lo que he visto, sí veo un poco raro la actitud de los dos. Yo creo que hay un hijo de por medio, el mejor consejo que les puedo dar es que ya dejen la payasada, ya dejen de hacer eso, ya dejen de publicar cosas que parece un niño chiquito. Ella es una madre soltera con un niño, su niño ya tiene 26, 26 años creo, y ya dejen la ridiculez, sencillo, y ya dejen la ridiculez, sencillo. Es contundente Fernández, Fercho, mi querido Fercho. Es que es sencillo, ya dejen la ridiculez, se lo digo de verdad. Todos hacemos notas así a veces, medias raras, todo, medias como para llamar la atención, pero esto ya se pasó. Más que todo yo lo digo porque yo le tengo mucho aprecio a Freyla, yo me llevo con los dos. No estoy en parte de los dos ni nada, pero... Freyla se siente afectada, dice que de alguna u otra manera han utilizado el nombre de Vitorio para hacer publicidad. Eso sí, no estoy de acuerdo con ella porque no la he visto. Ahorita lo que tú me dices, yo me estoy enterando, pero yo no la he visto. Simplemente hay un hijo de por medio y que valga mucho eso, ¿no? Porque nada cuesta chatearse, ¿sabes qué? Voy a ver a mi hijo. Listo, ven acá, tal hora, tal hora. Fercho, ¿crees que está bien que Grecia nombre a Vitorio? Si no lo dice de mala manera, obvio, pero está también un poco de más. O sea, no debería tampoco nombrarlo para nada. Yo creo que es el hijo de tu fin y el hijo de Freyla, nada más. Usted es la novia de tu fin y se acabó. Usted es la novia de tu fin y se acabó. Lo llamaste desde el margen, en todo caso sería tu recomendación. Mi recomendación es que estuviera en margen para que no haya ningún problema. En todo caso, el tetobaje se lo hizo cuando tenía una relación, no por Vitorio. Claro, claro, fue por bonita relación. Y también creo que por, no sé si ya sabían en ese momento. No sabían porque después de que estuve en Guatemala, ahí fue que se enteraron que estaba en Versailles. Entonces, no, no, fue por puro amor, puro amor. Se amaban en su momento. Se amaban, yo solo puedo decir eso, que ya se dejen de ridiculeza, nada más. Un tema que calienta y alborote el avispero en la farándula nacional, poniéndole la firma en intrusos, el asito de la farándula. Bueno, señores, de la boca de un amigo de los dos, de un compañero de trabajo de los dos, bueno, ahorita por tu fin, yo confirmado a tatuaje, se hizo por el amor, no por el bebé. Entonces, ya esto es un vínculo que tienen, que puede cubrir, pero igual, en el momento se hicieron por el amor. Pero Fercho dijo de todo, dijo, deja de tratar, esto es como una payasada. Dejé la payasada. Dejé la payasada, no, pues se habló de intermadurez, bueno. Pero más, o sea, me sorprende porque Fercho está ahí trabajando con Gracie Tufiño ahorita y él mismo dice, sabe que Gracie no tiene lugar en la vida de este bebé. No tiene lugar y así deja, el bebé es de Tufiño y viola y ahí se quedan. Ok, chicos, ¿saben qué? Esto es como la saga El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, va a continuar.